El mercado internacional ahora se ubica más cercano a los 3.000 dólares, pero este precio viene llegando muy progresivamente, o sea que no es inmediato ese traslado de precios al mercado argentino por lo menos. ¿La perspectiva es que estos 3.000 dólares se mantengan o que bajen un poco? ¿Cómo lo están viendo? Mire, entendemos que tiene alguna perspectiva de que se mantenga. ¿Cuánto necesitan, más allá de que tarda en llegar a nuestro país y en reflejarse? ¿Cuál es un buen precio internacional para el sector industrial hoy? Yo estaría en torno a los 3.200 o una cosa así. ¿Eso es lo que necesitaría que valga la leche internacional para que Argentina pueda exportar y vaciar un poco los accidentes que tiene? Para que sea competitiva, sí, para que sea competitiva internacionalmente y poder achicar un poco justamente del volumen de la mayor producción que ha venido ocurriendo hasta ahora. ¿Por dónde creen que deben venir las soluciones que necesita la industria lechera en el corto plazo? Y en el corto plazo, digamos, es muy difícil la situación porque la mayor oferta que hay de producción y en consecuencia de productos, hacen que necesariamente haya que venderlos más bajos. O con ofertas o con bonificaciones en consecuencia, esa variable es bastante complicada. Esperemos que la exportación o vía comercio internacional se logre recaudar lo suficiente como para poder seguir abasteciendo a todos los proveedores de esta cadena. Toda esta situación, pensar en un aumento al productor parece imposible hoy, ¿no? Claramente parece imposible. Sí, sí, es una circunstancia muy delicada. Y obviamente que viene todo para mantener la situación, digamos, que se tuvo en algún momento, que se tiene en este momento, y no para aumentar. ¿Para bajar? No sé, porque la industria aprovechó para hacer este ajuste, digamos, con los sólidos. O sea, manteniendo el valor de sólidos, el precio final termina siendo más bajo también un poco, ¿no? Es decir que la industria se compromete a tratar de no bajar el precio al productor. Tratamos de no hacerlo, exactamente.